Con el maestro Juan Lucero, la guitarra de Juan Julio Ávila y la voz, la voz de Héctor el Negro Díaz canta de Carlos Garabel mano a mano Rechiflao en mi tristeza, hoy te boto y veo que ha sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer tu presencia de bacana puso calor al vinido fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer se dio un juego de remanches cuando vos, pobre, percantas que apeteaba la pobreza en la casa de pensión hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta los molacos del otario, los tiras a la marchanta como juega el gato mala con el mísero rato hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones que crujieron los otarios, las amigas del camión la pilonga entre magnates con sus locas tentaciones donde triunfan y claudican mil ojeras pretensiones se te ha entrado muy adentro desde el pobre corazón nada debo agradecerte mano a mano hemos quedado no me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás los favores recibidos creo haberte los pagados y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado en la cuenta del otario que tenés y la cargue mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros sea de una larga fila de riqueza y de placer que el bacán que te acamala tenga mango duradero que te abrace en las paradas con cabellos milongueros y que digan los muchachos y que digan los muchachos es una buena mujer y mañana cuando sea descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón si precisas una ayuda si te hace falta un consejo acuérdate de este amigo que de jugarse el pellejo o ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión